Muchas gracias por la presentación, muchas gracias. Y siempre un honor estar en mi alma mater, saludarlos a cada uno de ustedes, a distinguidos miembros de esta querida facultad del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a ex compañeros, es decir, egresados y actuales profesionistas en Derecho. Es un tema, desde luego también honrado de compartir la mesa con tan distinguidos ponentes que han expuesto de manera muy puntual lo que debemos entender por eutanasia. Seguramente ustedes están familiarizados también con este tema, en el que el Código Penal de la Ciudad de México, en efecto, no determina claramente que se denomine eutanasia. Por ello, nuevamente, la polémica en este año, 2024, ojalá que así se propicie y si es comandada por mi querido amigo Rubén, quien me hizo favor de invitar a esta mesa, pues, será bienvenida. Creo que es algo urgente, porque yo les traigo ahora a cada colación temas en los cuales se ha pronunciado la sociedad mexicana, pero también todos los profesionistas que tienen que ver con la salud, enfermeros, médicos, trabajadores sociales, incluso psicólogos, comunicólogos, en fin, todos estamos preocupados por este tema. Estamos en proceso electoral, pero este tema también no debe de situarse y aislarse nuevamente. Bien, ya la doctora Hicapie hizo Hicapie en el tema de qué es la eutanasia, y la eutanasia es la muerte digna. Los derechos humanos, a partir de 1948, después de la reforma constitucional muy importante en nuestro país, en el 2011, que tiene que ver con los derechos humanos, privilegia el derecho a la vida. Pero, ¿en dónde está este otro derecho de morir con dignidad, morir sin sufrimiento? Y, en efecto, el derecho de toda persona a la vida está protegido por la ley, por la Constitución. Falta ese otro eslabón que tiene que ver con la muerte digna. La Constitución Política de la Ciudad de México, a partir de su estructuración en 2015, ya preveía un artículo que hacía referencia a la muerte digna, que fue eliminado porque debe estar, como ustedes saben, en armonía con la Constitución General de la República. Sin embargo, queda en este artículo sexto, al que ya aludió la doctora, de que toda persona tiene derecho a la autodeterminación, la autonomía de nuestra voluntad. Este derecho humano fundamental deberá privilegiar, o, perdón, posibilitar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. La vida digna contiene, implícitamente, el derecho a una muerte digna. Vamos a ver cómo debe impactar la ley secundaria, pero que no olvidemos que este es un tema local. No está previsto en la Constitución General de la República. No se han pronunciado tampoco nuestros tribunales federales al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cambio, sí, como ya lo apuntó el doctor que me precedió en la palabra, en países como Colombia, en donde ya se despenalizó la eutanasia, una última resolución que emitió la Corte Suprema en Ecuador, en la que da cabida a esta posibilidad de ejecutar la eutanasia, pero por la vía judicial. Aún falta mucho por hacer en este tema, en el ámbito legislativo. El Código Penal para el Distrito Federal, de los años 30 del siglo pasado, indica textualmente el artículo 127, al que prive de la vida a otro. Por la petición expresa, libre, reiterada, seria e inequívoca de éste, siempre que medie razones humanitarias, y la víctima padeciera una enfermedad incurable en fase terminal, se le impondrá prisión de dos a cinco años. Aquí está expresamente también referido lo que entendemos por eutanasia. Ante una persona que tiene sufrimiento, una persona que está en efecto en una etapa terminal, terminará una enfermedad incurable y que solicita al personal médico de suministre el antídoto para que termine con ese sufrimiento. Ya no puede más. Y, bueno, en la actualidad, y en el Código Penal del antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en el Código Penal Federal no hay nada por el estilo. Si ustedes lo encuentran, desagradeceré mucho que me lo compartan. Hasta el momento es el Código Penal para la Ciudad de México en donde está previsto este delito. Y sigue diciendo este artículo 127, algo que se refiere a la voluntad anticipada, que en efecto, coincido con el doctor que me pregunto en la palabra, tiene que ver con otro asunto. Y que, bueno, ya está regulado en la Ciudad de México, por lo menos, pues todas las instituciones hospitalarias, públicas o privadas, es posible que formulemos nuestra voluntad anticipada para efecto de si vamos o no a desear ser entubados por una enfermedad que pudiera ser terminal. Eso está ya expresamente escrito, en la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal. En ese, bueno, pues habrá solamente que perfeccionarlo, seguramente, como ya aquí se ha comentado. Porque involucra muchas aristas, y en especial a la familia, a los médicos, desde luego a los tribunales. Porque si está penalizada la eutanasia en nuestro país, quiere decir que si el médico presta ese auxilio, esa asistencia, para terminar con la vida de alguien, aun cuando lo haga por razones humanitarias, por exceso de sufrimiento, pues se está cometiendo un delito que va con pena de prisión, y además con la suspensión de su licencia para poder ejercer la profesión del médico. Traigo a colación, y para no abusar desde luego del tiempo de nuestros panelistas y del auditorio tan generoso que nos acompaña el día de hoy, algunos temas, en especial de Héctor Aguilar Camín, pero también traigo algunas cuestionantes que he recogido a partir de las clases de tanatología, en el marco jurídico de la tanatología en México, en un posgrado que está especializado en maestría en tanatología. Héctor Aguilar Camín, periodista, escritor, esposo de Ángeles Mastreta, por cierto, señala que en el año de 1982, mientras convalecía de la operación de un quiste pilonidal, volví a los anestésicos. En medio de los aullidos de una mujer que agonizaba en la cama vecina, nos separaba solamente unas altas cortinas en las que se encontraba esta mujer. Cada tanto oía su voz exhausta y desfalleciente decir déjenme, déjenme. Al amanecer, oí que su médico y sus hijos decidían ponerle una transfusión. Me cambiaron de pabellón y me dieron de alta al día siguiente. Antes de irme, pregunté a la enfermera por la mujer que había oído agonizar junto a mí y me dijo esta madrugada a descanso. ¿Qué es lo que ocurrió? Hizo sus cuentas Héctor Aguilar y sus hijos y el médico le habían regalado con la transfusión un día más de dolores terminares. Por otro lado, en el mes de octubre de 1991 la tía Luisa Gattacamín ingresó de urgencia al hospital inglés con un cuadro agudo de peritonitis. La salvaron de la peritonitis mediante una operación de varias horas. Salió del quirófano en estado crítico para una convalescencia en terapia intensiva en la que pronto necesitó una tracheotomía de la que nunca pudo regresar. Murió tres meses después entubada y lúcida consciente de su larga muerte. Murió encerrada en la trampa hospitalaria de nuestro tiempo que consiste en lo siguiente no te pueden curar pero tampoco te pueden dejar morir. Es también un aspecto que no debemos dejar de atender a la hora de que volvamos a la polémica con este tema. En este otro se habla de que no un grito de dolor solo un chasquido de la vida vegetativa para vivir la cual habían impedido su muerte. Un menor que tiene una muerte cerebral vive como un vegetal desde luego no puede manifestar su voluntad para terminar con su vida así como también aquel que queda paralítico en todos sus miembros y que decide ya no tener existencia. Son otros aspectos que también habríamos que analizar. Allí está ausente el sufrimiento pero no olvidemos que no solamente está el físico sino también el emocional que debemos traer a colación a la hora de definir una postura sobre la despenalización de la eutanasia en México. Bien voy ahora con cuestionamientos respecto de la despenalización que han manifestado alumnos míos de la maestría de entanatología de la sociedad civil de profesionales en el ámbito de salud incluso en el jurídico el tema de eutanasia o el bien de morir tiene varias aristas como médicos siempre tenemos que preservar la vida en todos los casos sin embargo habrá casos donde sí podría aplicarla a los pacientes con casos muy extremos como el de un paciente con cáncer o esclerosis lateral amiotróficas donde los pacientes van perdiendo también sus capacidades físicas y de independencia por el deterioro propio de la enfermedad otra cuestionante debe considerarse que hablar de eutanasia en México al menos en la actualidad es totalmente imposible y fuera de la realidad esto nos lo trae un médico que tiene claramente en su forma de pensar de que si accede a la petición reiterada del enfermo terminal a terminar con su vida pues va a cometer un delito sin embargo buen número de profesionales médicos están en pro ya de esta reforma a la ley penal es admisible proponer la eutanasia como una acción para preservar el bien común respetando a cada individuo por separado pero incluyéndolos en la colectividad de manera indirecta beneficiando a la comunidad recordemos que esto implica a la sociedad civil desde luego tenemos por medio derechos humanos muy importantes que es el derecho a la vida pero también habrá que privilegiar ese derecho a determinar respecto de nuestra propia vida y de nuestra muerte la autonomía de voluntad de cada uno de ellos creo que ha llegado un momento en el que debe privilegiarse también este otro cuestionamiento es a partir de principios que pueden regularse la eutanasia como lo es el principio de la autonomía al permitir al enfermo terminal disponer de su propia vida o el principio de intangibilidad humana en el que se determina que el derecho a la vida es renunciable es duro es algo muy concreto de si llegado el momento podríamos renunciar a la vida es decir acceder a una muerte digna he separado estos dos derechos fundamentales de cuando hablamos del derecho a la vida derecho a privarme de la vida y derecho a tener una muerte digna por otro lado cuestionamientos respecto a la despenitalización un autor Javier de la Torre señala que la aceptación de la eutanasia llevaría a abusos en la realidad y en la ley por lo que para evitarlo el único modo es no permitir es lo que sostiene este autor conocemos de muchos otros casos que son pensados en un bien pero desafortunadamente es posible hacer mal uso lo ideal sería entonces que el esfuerzo se encontrara en evitar el mal uso aquí pueden salir muchas ideas por supuesto además de los cuestionamientos hay otros planteamientos muy interesantes que creo que si me lo permite el tiempo o lo sé el debate sobre la eutanasia involucra una intersección de consideraciones éticas legales y de derechos humanos a medida que la sociedad avanza es crucial seguir explorando este tema con sensibilidad y comprensión buscando encontrar un equilibrio entre el respeto a la vida y la compasión hacia el sufrimiento humano la regulación de la eutanasia plantea desafíos éticos y legales complejos pero es fundamental abordar con empatía y reflexión para garantizar el bienestar y la dignidad de todos los individuos involucrados este planteamiento viene de la sociedad civil en la que bueno se recogen de manera muy puntual todos estos elementos que van a ser cruciales de gran peso a la hora de definir una despenalización de este delito por otro lado hay siguiendo con la sociedad civil dice que se concuerda con la petición de morir que la petición de morir tiene un significado muy distinto al literal y su consentimiento no puede ser válido dada la situación no se está actuando de manera autónoma se manifiesta querer morir pero ese deseo viene impuesto por condiciones muy adversas que le impiden a la persona autogobernarse el deseo literal de morir no es lo mismo a no querer vivir en ciertas condiciones el sufrimiento es tan grande que pesa más que el valor de seguir viviendo para ir cerrando bueno ese fue el último planteamiento para no abusar más de su tiempo pues están allí algunos datos de la sociedad civil de todos los profesionales que están inmersos sobre todo aquellos de primera línea los médicos que están al lado de los de los enfermos terminales que están sufriendo de los familiares también que ven fallecer a sus seres queridos que es lo conveniente aquí privilegiar el derecho a la vida privilegiar el derecho a la voluntad de cada persona y bueno esto llevaría entonces a redefinir una postura de ese derecho humano a una muerte muchas gracias aplausos aplausos aplausos